Cada minuto, siete de estos sacos ya están listos para ser distribuidos en la región oriental del país. Para el presente año tenemos un plan de producción de 5.632,2 toneladas de arroz consumo. En lo que va de año llevamos 2.202 toneladas producidas. Nuestro compromiso para el 26 de julio es producir 1.440 toneladas. Ya el plan lo tenemos al 50%, hasta la fecha tenemos 702 toneladas producidas. La industria del molino arrocero Julio Antonio Mella en la provincia de Granma no se detiene. Cuatro brigadas de trabajo trabajamos un proceso continuo de producción continua por horarios de 12 horas continuas. Nuestra capacidad entra de 72 toneladas de arroz cáscara molinado diario. Apegados a la implementación del nuevo modelo económico cubano, no solo se ocupan del arroz para la canasta básica. También tenemos insertado la producción de arroz 4% con destino al turismo, donde abastecemos también las provincias orientales, específicamente Holguín, Santiago y Granma. El molino procesa unas 80 toneladas diarias de arroz, explotando su capacidad total. Existe un flujo muy bueno de extracción por parte de la base de camiones. Nuestros proveedores les llega a tiempo y forma nuestras producciones. Y ante las dificultades con la harina de trigo, procesan la harina de arroz, que antes se utilizaba como alimento animal y ahora se usa en la producción de embutidos en la pesca y el cárnico. De esta manera, los arroceros granmenses también van por más. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.